Buenas tardes a a los lectores que a pesar de que hoy inician vacaciones los niños se han conectado muchas gracias eso es importante que le den prioridad a la lectura el tema los temas de hoy son variados ustedes pueden hablar de una novela que han leído el que está escribiendo puede hablar de su producción como es el caso de marisabel salas los niños en la última novela que leyeron las actividades colaterales a la lectura como la lectura ha mejorado su índice académico como ha mejorado sus calificaciones entonces ustedes levantan la mano y yo les doy yo les quiero anunciarle a todos que ya salió mi nueva novela la burbuja invisible está de venta en distribuidora lewi ellos van a comenzar a distribuirla y los que están en el extranjero que se conectan a través de las plataformas múltiples quiero decirle que está también en amazon en formato papel y digital porque aquí tenemos una señora de méxico que se conecta otra de de eeuu que es maestra de preescolar en las plataformas múltiples que tenemos se conectan muchas personas incluso personas de panamá que están acostadas descansando y no quieren en el zoom sino que a través de las plataformas lo ve aquí veo que melina melina se se conectó melina también es escritora yo acabo de hacer una una breve reseña del libro de ella pueden hablar de su libro pueden hablar de su experiencia como este es un espacio abierto casi siempre los niños quieren hablar de primero vamos a darle oportunidad un estudiante un niño una persona así se van alternando que vamos a ver pueden hablar de un personaje de una novela de lo que quieran porque es un tema libre pero sobre lectura adelante yorel puedes hablar yo me gustaría decirle qué en una aplicación llamada guapa pronto saldrá mi libro se llama la tabla del amor es de una ficción de cierta manera y son de es de una relación que atravesa diferentes problemas ya yo ver tienes tú yo tengo 11 años cuando 11 años 11 años escribiste directamente o alguien que revisó el texto no yo lo escribí directamente bueno yo te recomiendo que cuando sea así lo escribas en la computadora y le digas a tu maestra que te quiere mucho que te revise el texto para escribir hay que leer y leer leer muchísimo y otra cosa no descuides tus clases por estar escribiendo eso solamente lo haces en los momentos libres ahora después cuando intervienes de nuevo yo quiero que me hable sobre una lectura vamos a ver de la de las nenas bellas que están aquí vamos manisabel o melina y yo puedo hablar a ver mi mi familia es de guararé arriba un pueblo de los santos y mi historia se llama el pueblo de guasará una historia infantil en esta historia habla de cómo un pueblo que tiene ganadería tiene flores tiene tiene bueno tiene la unas personas quieren acabar con eso y convertirlo en más que nada contaminación y bueno yo lo que hago es que trato de con un poco de ficción convertir este cuento en algo un tanto real que es en base a la minería pero el pueblo de guararé ahorita guararé arriba está luchando contra una porqueriza que quieren los gobernantes poner en este lugar y afectaría mucho la contaminación no entonces es como algo para incentivar a los jóvenes a los niños porque al final es un libro es un libro infantil pero los pueden leer jóvenes de todas las edades y adultos para poder incentivar a las personas a entender qué pasa si no ya no tenemos árboles qué pasa si contaminamos nuestros ríos en un futuro entonces marisabel cuando dices gobernante te refieres a las autoridades locales verdad correcto si eso hay que hacer esa salvedad para que no sé no se piense que es alguien del del ejecutivo sino autoridades locales correcto y tiene que estar para que eso no se dé entonces vamos a ver ahora vamos a ver si el otro niño participa y yo leí un cuento llamada la aventura del río no sé yo la profesora la maestra me dijo ese de un escritor alemán como es ajá y sobre una rata llamada disque elio es una rata de ciudad vivía con su familia en nueva york pero esto el papá iba a ser chocolate caliente pero por accidente no tenían más chocolate y entonces elio fue a buscarlo pero entonces salió una pandilla llamada con su jefe salchis salchichón una rata que le gustaban tanto las salchichas que se llamaba así entonces elio se tiró a una cartarilla donde estaba una amiga rata de esa de la cartarilla que le gustaban las poemas de primavera que elio escribía y se quedó dormido en un cartón de pompones de azúcar color rojo pero llegó una tormenta y entonces se llevó la caja por ahí en la cantarilla y elio se quedó en un lado feliz entonces aparece en el mar así en el mar y entonces elio se pregunta cómo llegará a la casa y entonces llega una isla desconocida pero ¿cuál conclusión sacaste de la lectura? esa lectura se trata de de esto de la misa elio no no que aprendiste tú con la lectura uno cuando va a comentar un libro dice que reflexión hizo uno con la lectura no lo cuenta todo porque la persona entonces tiene que leerlo para saber que que aprendiste tú de ese que aprendiste mi amor de la lectura te divertiste nada más que no hay que hacerle caso a las malas influencias ah mira aquí te ayudó tu mami que bueno que lean en familia esto 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 mi mamá me dijo que esto no hay que hacerle caso a las malas influencias claro viste viste ah por eso que cuando lees algo y ayudar y ayudar y ayudar a las personas que más nos necesitan que bueno apoyar a las personas que realmente lo necesiten y decirles que más adelante podemos luchar y salir adelante a pesar de las adversidades bueno yo quiero felicitar a tu mamá primero porque ayuda a su a su niño y segundo porque lee las lecturas de su niño ahora vamos a darle oportunidad a Melina hola mucho gusto cómo están todos mi nombre es Melina Zúñiga pues les quiero hablar un poquito de un libro que publiqué hace poco llamado el misterio de los rachats que es una novela de fantasía realismo mágico enfocada en realidad para todas las edades también además de la fantasía tiene muchos mensajes de amistad resaltando los valores de amistad hermandad solidaridad respeto por la naturaleza y pues tiene también mucha aventura mucho misterio y animales fantásticos y la verdad es que bueno realmente pensaba enfocarlo más para adolescentes pero terminó siendo un libro enfocado para niños y también adolescentes y adultos y bueno les recomiendo la lectura lo pueden conseguir en Amazon ahora mismo y más adelante también se va a poder conseguir en otras librerías pero por ahora está en Amazon y bueno es un libro fácil de leer es muy fluido se puede leer muy fácil y pues para todas las personas interesadas se llama el misterio de los rachats y lo pueden y lo pueden conseguir en Amazon yo lo leí yo lo leí y lo leí prácticamente de corrido recuerdo que tenía algo un conversatorio lo suspendí para el conversatorio lo leí en dos lecturas es un libro como dice Melina que no solo es para niños y jóvenes porque es literatura fantástica sino que está narrado con una fluidez increíble o sea pareciera que este escritor hubiera escrito desde hace mucho tiempo o en vidas pasadas como digo yo entonces es una lectura que te atrapa tú quieres saber qué va a pasar con los personajes y ese es el verdadero talento del escritor porque escribir se aprende escribiendo pero cuando un escritor que inicia tiene la capacidad de atrapar al lector y que el lector no suelte el libro y que quiera ver qué es lo que pasa en cada página ese es el talento yo lo felicito yo también leía leí el libro de Marisabel lo que pasa que no la reconocí porque cambió de look y no me avisó también tiene talento es una chica con una prosa muy fácil de leer una prosa amena así que estamos rodeados de talentos adelante vamos a ver quién entró aquí Galaxy se puede no tiene el nombre pero se puede identificar díganos quién es adelante buenas tardes profesora la profesora la profesora Daclene Torre Veraguas ya estuvimos hablando con su estudiante sí nos alegró mucho que la mamá leyó con él y entonces cuando yo le pregunté las conclusiones del libro que había leído la mamá hola mi amor cuando los niños involucran a los padres a las madres a leer ya hemos ganado muchísimo por que toda la familia está leyendo exacto es que como ellos ese niño que participó profesora es un alumno nuevo viene de cañaza esto no tuvo la oportunidad de participar el año pasado conmigo cuando los niños leyeron un grito en el silencio esto fue muy emocionante para mis niños yo le manifesté a ellos que los sábados a las 3 de la tarde usted se conectaba el primer sábado profesora el primer sábado del mes yo me conecto el primer sábado de cada mes yo le estaba diciendo a los niños que yo si querían en las vacaciones a descansar y me dijeron que no que ellos quieren seguir hablando conmigo aunque estén en vacaciones ajá porque es rico hablar con usted uno aprende más encantada profesora igual pero fíjense profesora para que vea como lo de la plataforma múltiple va yo tuve un conversatorio con unos niños de la escuela anexa de Canadá de Roberto por el buen camino se conectaron como 600 personas pero el cuarto grado me hizo un homenaje y hubo un acto cultural precioso ¿sabe cuánto se conectaron? 5.300 en las diferentes se fue o sea se fue pasando la voz y una niña cantó una tamborera un niño declamó hicieron una obra de teatro sobre niña bella ya ha sido el evento de la semana entonces qué bueno hace que los niños quieran leer usted viera en la niña que hace de la niña bella la mamá le ha hecho un vestido igual a la portada le puso peluca fula mire esto es una cosa precioso de ver y entonces la que hace de la abuela le consiguieron una peluca con pura cana y entonces hablaba así como si fuera una adulta mayor mire es una los niños tienen mucho talento y entonces hacen este tipo de actos hace que el niño se enamore de la lectura así mismo es así mismo es estoy muy contenta con el interior porque todos los conversatorios que yo he dado a través de Zoom y de las plataformas múltiples el interior lleva más del 70% con relación a Panamá yo soy de Chitré así que para mí todo lo que es del interior me encanta me alegra mucho ese entusiasmo ese compromiso esa mística de los educadores yo tengo una vida de compromiso que es la vida de mi mamá maestra por 30 años que está recomendada desde cuarto grado cuando ustedes maestras vean esa novela van a sentir que yo no solo le hice un homenaje a mi madre que le hago un homenaje a ustedes porque ustedes construyen una sociedad de centro lo que hay que procurar es que los niños permanezcan en las aulas y no abandonen ah exactamente vamos a tener un mejor país eso es bien importante porque los niños se están entusiasmando mucho y están involucrando a sus padres que eso que es lo bueno que eso pero mire en Arraiján también San José de Bernardino que hoy cogieron vacaciones ellos ven el conversatorio con la mamá el papá incluso a veces las abuelitas que los están cuidando y las abuelitas y las mamás hacen preguntas también sobre la novela eso es una sorpresa eso sí verdad ellos interactúan con uno sí y a ellos le gusta le gusta mire se establece un puente de comunicación y así como el niño le cuenta algo de la novela si le pasa algo también se lo va a contar acuérdense que usted que leyó con sus niños un grito desde el silencio a veces los niños que les hacen bullying los amenazan y están callados pero ya a través de la novela se van a atrever a decírselo al maestro y a decirle a sus padres que los están cuidando todo eso hace que la familia se comunique así mismo es así que yo la felicito porque mire su niño fue el primero en entrar no el segundo porque ya estaba allí otro que es creo que del yo estoy muy contenta con los niños yo comencé hace ocho años a promover la lectura desde escuela primaria porque yo llegué a la universidad cuando los niños de secundaria en universidad pidieron mis novelas digo y si lo hago desde primaria para que los niños el niño que lee desde primaria no va a tener problema de comprensión lectora profesora porque va a ser para él fácil comprender todas las materias porque entiende lo que lee aparte disculpe también aparte de entender lo que lee la gramática es buenísima en niños que desde pequeños leen así sea cuentos infantiles o vaya perfeccionando su lectura es muy importante en estos tiempos la gramática que triste se ha perdido un poco pero siento que los niños que leen desde temprana edad tienen mejor ortografía tienen mejor uso de la coma es un poco de todo ¿no? María Isabel algo también importante la capacidad de cuestionar de reflexionar yo yo he tenido conversatorio en universidad y no preguntan y yo le digo a la profesora profesora si no preguntan saque la la calificación ahí que yo les voy a hacer preguntas a ellos y van a ser más difíciles y entonces así preguntan o sea no tienen los niños siempre están desesperados por preguntar por opinar y eso en los adultos se ha decaído también que el adulto enfrenta muchos problemas y sobre todo ahora con la pandemia y entonces el niño vive en su mundo feliz ¿no? así que hay que también evaluar eso pero la lectura es en cierta forma como un refugio en estos momentos de adversidad y también nos puede dar ideas para que una vez que pase la pandemia reconstruir un mejor país sí y eh eh licenciada eh tiene razón porque para muchas personas se nos hace un refugio ahí sí dime mi amor a muchos se nos hace un refugio en la lectura ya que no vemos eh simplemente la realidad vemos eh la realidad ficcionada y eso nos ayuda mucho porque no sentimos esa presión que hay en estos momentos en el mundo ah este niño se expresa muy bien sí eso es lo que estamos observando aficcionada ah pero eso solamente lo hace un niño lector mira felicitaciones eso es lo eso es lo que yo le digo a mi niño profesora que la lectura te ayuda a a interactuar mejor tener un mejor vocabulario una mejor expresión y entonces yo no me canso de leer con mis estudiantes y bueno estamos en un programa como le dije anteriormente con un de una institución o un como se llama puede decirle esto de prisma que tan en están como ustedes con la lectura para los niños implementando lo que es la lectura porque esto se está perdiendo y es verdad ya no hay niños lectores o profesora si los hay le voy a decir por qué si los hay porque los niños están leyendo niña bella niña bella tienen casi setenta mil ejemplares editados y roberto más de cien mil los ángeles del olvido que sobre eh sobre trabajo infantil también tiene cerca de sesenta mil lo que pasa es que el niño lector está calladito leyendo y por eso yo hago estas programas programas de divulgación para que sepan que en Panamá si se lee profesora yo tengo editado ahora mismo estoy llegando al medio millón de libros editados y entonces los jóvenes los niños entonces si se está leyendo lo que pasa que nos enfocamos hacia el niño ese que no lee porque el niño que le está ocupadito leyendo pero cuando lo oímos hablar nos damos cuenta de una vez que es lector y cuando el lector mejora sus calificaciones y entonces los padres hacen un sacrificio para comprar el libro porque saben que eso es invertir que el libro comprar un libro nunca es un gasto y lo puede leer toda la familia entonces ahí está el detalle pero los niños si están leyendo incluso en pandemia a mí me escribió una niña que dice que ella tenía cuatro novelas mías y que ahora en pandemia las volvió a leer y que tuvo otra visión de la novela porque cada vez que uno lee un libro uno tiene otra visión del libro es cierto entonces tenemos que promover la lectura y los niños si están leyendo tal vez adultos no mucho pero los niños y los jóvenes si están leyendo y eso es importante y eso es importante y miren que aquí tenemos a dos escritoras nuevas jóvenes y si no hubieran lectores ellas mejor se iban a disfrutar de la vida irse para las discotecas para los restaurantes y se quedan solitas escribiendo quiere decir que ellas si sienten que hay un mercado lector y eso es importante y cada día se hace más fácil adquirir un libro me gustaría también agregar que hace un el último libro que leí se llama historias de un café de Katia Arjona yo leí este libro me gustó y lo he le he dicho a muchas personas que lo lean porque es este libro que ok si a usted no le gusta leer puede leerlo que son diferentes historias entonces un día te tomas un café y te lees las dos primeras páginas que son dos historias diferentes después otro día y vas vas aprovechando lo que es leer y ahí se te va haciendo como algo no como una obligación como un hábito Marisabel que cuando leas un libro así que te llama la atención hagas una breve reseña le pongas la portada y lo pongas en tus redes sociales porque hay gente que no sabe qué leer correcto yo acabo de hacerlo con el libro de Melina y lo hice con el libro tuyo entonces la gente dice ay no sé ni qué leer hay tanta oferta que no sé qué leer ay mira que María Isabel comentó este libro voy a buscarlo y así ayudas al escritor a promover el libro y no solamente tú hablar de tu propio libro como lo han hecho aquí y no solamente hablar de libros propios solamente dar el nombre del escritor el libro del escritor mis redes es que agrego una cita de este escritor que me gusta este libro que me gusta agrego la cita y los y los los promociono de esa forma pues sí pero a veces la cita no motiva tanto como que tú des una opinión del libro correcto si la cita saben lo que hacen con la cita la usan en la próxima conversación y no dicen el autor este libro este libro lo estoy empezando a leer profesora ajá la noche no dura para siempre sí ese lo hice yo hace como creo que tres o cuatro años es la historia de una periodista que está envuelta en una gran tragedia pero el final de impacto que tiene ese libro usted va a quedar wow y le digo las chicas en la feria de hace dos años me obligaron prácticamente a hacer la continuación y ya la estoy ya estoy terminando solo me falta revisarla voy a comprarme a roberto si a mí me emocionó roberto voy a ver la segunda parte que debe estar buenísima veinte años después y sabe quién es el personaje principal de veinte años después mami la mamá de tuti del delincuente cómo esa mujer termina su secundaria se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina una mujer con resiliencia capaz de soportar las peores de las adversidades y seguir adelante y sacar a su familia y conducirla por el buen camino ella es el personaje estrella de la segunda parte ah mire no sabía voy a comprármelo sí y allá dónde consiguen ustedes los libros profesor bueno yo yo compro en el Quijote ajá hay un libro que hay una librería que se llama el Quijote el Quijote de la Mancha dice así y ahí están todos los libros los libros que quieras de emprendimiento de todo hay entonces pienso yo que ahí hay libros suyos porque lo que yo compro lo compro en la Juan 23 Juan 23 también y tienen buenos precios ajá yo compro en la Juan 23 y compro allá en el Quijote sí eso es importante los regalos que yo me hago profe para diciembre de navidad y del día de la madre me los regalo yo me compro mis 6 7 libros todos los años voy y busco los libros que yo quiero comprar me los leo un poquito me gustó me llamó la atención ese que agarro y empiezo a leerlo y estoy como la niña esa que dice que tenía libros y lo volvió a leer yo leo los libros tres y cuatro veces bueno tres y cuatro veces le digo una cosa maestra que yo le estoy recomendando a todas mis amigas que regalen libros cumple algo regálale un libro te lo envuelven bien bonito y un libro nadie va a decir no me queda me queda apretado me queda grande entonces y no gastas mucho porque en estos tiempos tenemos que tener austeridad en el gasto entonces qué mejor regalo que un libro bien envuelto y después te reúnes con la persona a comentar el libro para mí el mejor regalo es un libro y yo también hago eso yo me regalo libros yo regalo de yo para yo mis hijos me dicen que dice ya va mi mamá ya va a leer ya va pero déjeme que esa es mi pasión leer y entonces ellos quieren tener éxito en la vida tienen que ser lectores mire que en los conversatorios yo decía a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende pero a veces yo decía la vida nada más y ellos decían lee que dice la escritora que te mueres si no lees y te relajo con eso ahora yo les cambié porque ellos todos son retos y le digo soy lectora y tú dicen yo también bueno me lo tienes que demostrar les quiero contar una anécdota cuando yo tenía siete años estaban dando en la televisión Heidi la cómica Heidi yo le dije a mi papá que eso iba muy lento que yo quería saber qué pasaba con Heidi acercaba mi cumpleaños número ocho y mi papá me regaló el libro de Heidi y me dijo y me dijo ahora vas a poder leerte el final y no vas a tener que esperar que la cómica se acabe porque era una serie así que iba a demorarse en saber el final y me regaló el libro que fue el primer libro que yo leí completo que era una novela llamada Heidi y pude ver el final antes de que los demás y ellos sabían lo que iba a pasar y bueno desde ahí como usted a leer sin parar desde niña y a escribir y leer los mejores regalos son los libros eso tienes razón y mira la historia de todos los escritores es que han comenzado a leer desde niños yo también desde niña yo leía los libros que leía mi papá y mi mamá decía ay Dios mío está leyendo los miserables mi papá decía si lo entiende que lo lea libro muy fuerte entonces la historia de los escritores es que comenzaron a leer desde niños sí vamos a ver aquí quién más quiere dar su opinión sobre la lectura sobre un personaje que le haya llamado la atención yo me gustaría decirle el primer libro que leí se llama el niño en la montaña si no me equivoco y se trata de un niño que el papá era drogadicto era alcohólico y la mamá falleció junto al papá en un accidente y se tuvo que ir a vivir a Berlín sí creo que era Berlín en Alemania junto a la tía que vivía con el Führer como le dicen como le decían y de eso se trata el libro y es un libro muy bonito me gustó demasiado y ese fue el primer libro que leí a los ocho siete o ocho años pero leer un libro de Hitler a los ocho años tan duro ay Dios mío qué bueno todo quería decir algo amor puedes esto 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 algo me llamó la atención de un de la que dijo Melina esa historia de Heidi sí está bonita porque no conoció a sus padres pero entonces vivió con su abuelo yo creo que eso se trata de como de la amistad de como de la amistad de la familia de como te quiere tanto el amor de los padres si no tenía padre pero el abuelo el abuelo estaba ahí vivo entonces la tía la llevó allá entonces se quedó y hay una segunda parte en la tele que en un canal infantil la están dando hay varias partes y también se puede buscar en YouTube llamada disque Heidi qué bueno qué bueno pero acuérdense que más importante que nada es la lectura es la lectura ajá si vos puedes ver la serie en la televisión o en YouTube pero primero la lectura porque la lectura les va desarrollando el pensamiento crítico bueno yo le tengo una preguntita sobre Roberto por el buen camino dígame amor por qué por qué se murió Roberto bueno yo te voy a explicar yo no tenía eso programado en la novela sin embargo yo pongo murió mataron a Tuti yo decía no puede ser no se puede morir el personaje principal después comprendí por qué yo prefiero que muera el personaje en la novela y el chico en riesgo social el chico del barrio no se meta en una pandilla porque se juega la vida si no lo mata la policía o una persona para defenderse lo va a matar la propia pandilla entonces que se diera cuenta que la vida del crimen no lo conduce a nada bueno el mensaje es el crimen el delito no para y mira que cuando Tuti está muriendo le dice a Juan Carlos no abandones a los pelados es esa muerte que piensa en los demás no abandones a los pelados sigue con la fundación y Tuti vive para siempre su ejemplo en la fundación Roberto por el buen camino te das cuenta Yorel si si pero de verdad me dolió si en ese momento solté el libro y dije no mira tiene otra función hay personas que desprecian a estos muchachos que desviaron el camino y sin embargo cuando leen la novela de Roberto les duele que muera Tuti para que tengan esa misericordia una vez que estos chicos han pagado su delito darle la mano para que se rehabiliten ayudarlos a que se rehabiliten ese es crear conciencia pero Melina yo quiero que tú me hables del personaje que tú consideras significativo en tu novela el personaje que si tú tienes que coger un solo personaje tú escogerías a ese personaje bueno a mí me encanta el personaje de Anna Anna Campbell es un personaje que me encanta que es la prima del personaje principal esa niña tiene una forma de ser es muy lectora en el libro ella es una niña que lee mucho y gracias a que lee mucho y conoce mucho sobre las cosas que pueden pasar también tiene mucha malicia y pues ella va como entrando en el libro en el personaje de ella o sea ese personaje perdón en el libro es súper importante porque ella descubre muchas cosas por su cuenta y ayuda a la prima a descubrir ciertos misterios y también es como que la que es recatada la que frena a la prima y le dice por ahí no vas por aquí si vas como la consejera pero es importante en eso es muy difícil encontrar un escritor que escribe su primera novela que tenga la capacidad siempre se centran en el personaje principal y olvidan a los demás personajes entonces cuando un escritor logra que otro de los personajes sea tan importante como el principal eso demuestra destreza y yo lo observé por eso te hice esa pregunta esa pregunta no era gratuita está fundamentada en eso y eso no es fácil hacerlo porque la persona trata en el personaje principal uno o el otro y de repente en ocasiones hay un personaje secundario que se toma la historia si perdón ¿cuál es el nombre de su libro? se llama el misterio de los rachats es una trilogía este es el primero de los tres libros ya estoy escribiendo el segundo y justamente también con los personajes porque sí para mí los personajes del libro son súper importantes todos o sea el personaje principal que es Elaine Lebrus tiene mucho soporte y mucho apoyo de parte de todos los demás personajes en el libro sobre todo porque yo quería hacerle mucho énfasis a la amistad lo importante que es la amistad lo fuerte que es ese sentimiento de amistad que es tan grande y tan fuerte que un amigo es como una familia también así es los amigos son la familia que uno escoge uno nace con una familia no la escoge uno pero los amigos es la familia que tú sí escoge vamos a ver aquí adelante el niño que levantó la mano soy yo maestra lo que Melina estaba hablando era verdad además de la historia de esa la que le acabo de encontrar la de Heidi así es el personaje principal yo creo que que escogería para un cuento sería ella la de Heidi la podríamos porque Heidi no sé esto el personaje no se titula por el nombre sino por el autor que lo creó además Heidi es una niña aprende por sí sola y entonces así descubre varias cosas de cómo vivir en los Alpes así es ajá se adapta a su vida en los Alpes que le cambia todo y le cambia la vida a su abuelo que era muy gruñón y ella con amor le fue cambiando el temperamento a su abuelo y lo volvió una persona cariñosa y buena cuando él era una persona muy cerrada y con un carácter muy fuerte así es entonces vamos a ver qué estamos leyendo yo estoy leyendo una novela de Julia Navarro que se llama de ninguna parte fue como por la mitad de la novela y está buenísima la novela ya después la comentaré es una novela excelente qué estás leyendo Melina estoy leyendo ahora mismo una novela de JJ Benítez ajá cuál se llama estoy bien estoy bien yo la leí hace años a mí me gusta JJ Benítez fíjate con los caballos hubo hasta el caballo ocho creo que llegué con los caballos de Troya porque era como muy descriptivo y muchas páginas pero sí me gusta JJ Benítez y él también maneja muy bien los temas extraños esotéricos él maneja muy bien la narrativa sí y para ver aquí el qué estás leyendo yo estoy leyendo Tres Promesas bueno ya la estoy terminando Tres Promesas ajá ya la estoy terminando es un libro hermosísimo es de un chico que llegó que llegó de Londres ya que tenía una beca estaba estudiando allá cuando llegó encontró a Lily Ross pero esta es la novela que tú estás haciendo otra otra es la que estoy leyendo ahorita y de dónde la lees de ahí de la aplicación no tengo el libro ahorita en papel ah ya perfecto bueno el ajá dígame él tiene ganas de comunicarse dígame yo acabo de esto cómo se dice de terminar esa es la lectura llamada de Isabel la aventura de esto del río la terminamos de leer ajá yo voy a intentar buscar otra lectura y después comentar la comentas el próximo mes porque todos los meses ya bueno cuando vengan las vacaciones tenemos que evaluar si nos conectamos o no ya lo evaluaremos haremos una encuesta para ver si ustedes quieren comunicarse ya vamos a despedirnos yo quiero que Melina invita de nuevo a las personas a leer tu libro porque este es un porque tú ves aquí somos pocos pero en Facebook en Twitter en Siembra de lectores en en solo Siembra de lectores hay más de cuatro para verla entonces muchas gracias muchas gracias por esta invitación la verdad estoy súper contenta de estar aquí y en verdad yo quisiera recomendarles que leyeran el libro El misterio de los rachas además de que sé que es algo que les va a gustar muchísimo por el tema fantástico les va a despertar la imaginación tengo muchos personajes inventados en el libro incluso un idioma que inventé también en el libro y se transportan a un lugar que la verdad es que despierta mucho la imaginación de todos y también sobre todo por el tema de los valores los valores la conservación del planeta cuidar la naturaleza y todo el tema que hay sobre los valores de amistad y solidaridad que existen que para mí son súper importantes yo quiero si invita y que está en Amazon en los dos formatos papel y digital porque hay gente que cree en papel en los dos formatos lo pueden conseguir yo quiero recomendarle mi novela más reciente la burbuja invisible como vamos creando burbujas muchas veces por malas decisiones ahora por la pandemia pero yo la escribí mucho antes de la pandemia pero yo sí veía este problema que en cualquier momento esta burbuja económica estallaba también tenemos burbujas materiales emocionales y todo esto tensa nuestra mente como una red metálica y está la relación de un niño de nueve años con su abuelito nueve diez años por ahí un poquito más con su abuelito el abuelito era economista y como el abuelito se sentaba en el suelo a jugar con él y como va enseñándole porque el niño tenía una inteligencia superior y estaba solito porque los compañeros lo aislaban porque era un niño súper dotado entonces como la abuelita adoptiva logra a través de una obra del Quijote un pasaje que sus compañeros integrarlo con sus compañeros es una novela hermosa que les va a encantar ya les digo está en Gran Morrison y los que nos venden en el extranjero está en Amazon en formato digital y formato papel yo voy a ver aquí si está la profesora yo creo que la profesora ya se desconectó sí entonces queremos decirles ya tenemos el tiempo para editar el video que en las redes sociales va a estar el video editado compartan después el video editado pueden compartirlo en sus redes sociales con sus amigos para que vean la participación de ustedes y la promoción de los libros bueno será hasta el próximo mes un abrazo a todos y hasta siempre